Ya son dos veces y no pueden estar aquí. Es mala imagen para el lugar. No se puede permitir eso aquí, hermano. Por favor, háganse nada en favor de salir. No tengo por qué enseñarte nada. Yo soy la autoridad de la plaza. No, no, no. Aquí no se le permiten ese tipo de cosas. Pues sí, pero tampoco se le permite. No, no. Sí, privacidad aquí es una plaza privada. ¿De carácter? Sí, no sé yo. No, no, entonces tendríamos que tener un café y poder... Ah, por favor, de salirse, por favor. No, no sé si no. No sé si no. ¿Ahorita llamo a la vista atrás? Sí. Por favor.